Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudió, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer, un ambiente hoy tiene de comer Y hoy donar una iglesia, una fortuna Que la guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que nos proteja de un mar penal Porque un día podamos descarbentar Porque acaben con tanta furia, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya En algún lugar al mismo nació Y un sueño se concedió Y ya pasó el eclipse de la luna Porque esta gracia se agarra Porque tu felicidad Y que pare la locura Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, Aleluya